El ex ministro de salud de la provincia, Alejandro Collia, defendió la gestión de Cioli y cargó contra los medios. Hay una sinergia de los medios masivos en poner en una situación al gobierno de Cioli que no es totalmente así como la pinta. Yo te podría hablar de lo que es salud. La salud se mide por resultados. Bueno, habría que ver qué pasó con la muerte infantil durante la gestión de Daniel Cioli, que todos los años fue descendiendo año tras año. Todos los funcionarios de Daniel Cioli, todos los funcionarios tienen que estar a disposición de la justicia. Lo que no se puede hacer es una inmolación mediática porque a un funcionario lo convocan a dar explicaciones o a hacer algún tipo de declaración. Y con Daniel Cioli se ensañó por en demasía. Acá Collia, digo, se ha dicho muchas veces en este programa, panelistas y también muchos invitados, que el gobierno de Daniel Cioli fue el peor gobierno de la historia de la provincia de Buenos Aires. Lo han instalado, pero la verdad que no es así. Yo creo que Cioli ni se merece el quinto lugar en la provincia. No se lo merece porque él ha gestionado la provincia de una manera desastrosa. Abandonó a los docentes, abandonó a las instituciones, abandonó a los empleados públicos. El gobernador es un dirigente que no escucha, que hace lo que quiere, que piensa que solamente con el marketing y la publicidad va a poder ser presidente de la nación. Porque este hombre realmente es siniestro, es de terror. Pésima fue la gestión de Cioli, la gestión de un irresponsable. Cioli se ocupó solamente de su candidatura a presidente futura y de tirarse y de hacerse autobombo. ¿Cioli fue víctima de un ataque de los medios? Si su gestión fue tan mala, ¿por qué estuvo tan cerca de ser presidente? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!